Los seis reos que fueron encontrados ahorcados en la penitenciaría del litoral el pasado miércoles ya fueron identificados. Sin embargo, las causas que motivaron su muerte aún no quedan claras. Lo que sí es cierto, pero muchos familiares de internos evitan decir, es que dentro de las cárceles las extorsiones a cambio de seguridad son una realidad. Así lo asegura Billy Navarrete, director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Eso ha hecho que el dinero prime por encima de la categorización por el delito cometido. Es decir, mientras pueda pagar, no importa lo que haya hecho, yo voy a gozar de ciertos privilegios. Y eso tiene larga historia. El problema radica en que no todos están en condiciones de pagar cifras que van desde los 200 hasta los 500 dólares mensuales. Y claro, la consecuencia de no pagar es la muerte. Todo esto ante los ojos y los altos niveles de tolerancia de las fuerzas del Estado, sostiene Navarrete. Una de esas prácticas la denominan corbata. Es decir, coloca una cuerda en el cuello y asesinan a la persona. La posibilidad de pensar en un suicidio, eso no cabe. Son homicidios premeditados. Solo en la penitenciaría del litoral hay más de 6.000 privados de la libertad, distribuidos en 12 pabellones, liderados por bandas como los Latin King, las Águilas, los Fatales, Tiguerones y los Lobos. A aquellas víctimas que viven en las cárceles, que son, digamos, asesinados por las organizaciones criminales que ahí controlan pabellones y que mantienen a la mayoría de los privados de la libertad en condición de secuestro. Navarrete asegura que muchos de los internos están siendo víctimas de tortura en las cárceles. Por eso, como Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, presentarán una denuncia al Estado en los juzgados ordinarios para exigir un alto a estos abusos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.